Ayer estaba yo viendo que Claudio X. González está convocando a una manifestación el día 13 de noviembre, porque según él se va a destruir el INE, de cuando acá resulta demócrata si él y el papá participaron en el fraude electoral del 2006 y en todos los fraudes, pero son muy cínicos, cretinos. ¿Y saben cuál es el peor de los males? Que hay todavía mucha gente que les cree y como son fifís y hay cierto aspiracionismo en algunos sectores de clase media.